Bueno, concluimos esta edición de las 11 de la mañana, se me hace agua a la boca haciendo honor a un exquisito platillo, quizás el preferido de muchísimos, es el Día Nacional del Taco. Ya sea que le gusten de carne, al pastor, de asada, carnitas o cualquier otro tipo de guisado, le sugerimos revisar su taquería favorita, pues seguramente estará ofreciendo algún tipo de promoción este día. Yo ya estoy saliendo con todo en la mente para pedir, dos de carne asada con cebolla y cilantro y dos de pollo con cebolla y cilantro también. Pues ya que estamos en esa, yo una de bistec, una de asada, una de sesos, una de asesina, bueno, con salsa verde. Con salsa verde, me encanta el taco a cualquier hora de día.